Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues bueno, el mercado de fichajes en Europa está cerca de llegar a su final Y sí, Keylor Navas De momento se mantiene en el Paris Saint Germain Y es que antes de que iniciara la pretemporada Llegara Luis Enrique Que se nota que eres del Barça Luis Enrique Que te gusta poco Que Keylor Navas haya estado en el Real Madrid Y ha ganado tres Champions con los blancos Pero sigues hablando Luis Enrique, que te estás equivocando Pero bueno, muchos lo ponían en la puerta de salida Y estos rumores se han incrementado Tras el fichaje del joven guardameta Arnautenas Procedente de donde? Del FC Barcelona Si es que todo me encaja Lo cierto es que el Tico sigue en el cuadro parisino Completó la gira por Asia Y ha estado en banca los dos primeros juegos de la temporada en la Ligue 1 Los principales mercados en el viejo continente Cierran el próximo 31 de agosto Por lo que el tiempo apremia Y al Tico le quedan menos de 10 días para cambiar de aires Pero que poco tiempo Vete a Keylor Liga española Premier League Serie A Ligue 1 Y Bundesliga Estas son las cinco grandes ligas europeas Que cierran su mercado El 31 de agosto En las últimas semanas Se han ido cerrando algunas puertas Que se abrieron por diversas razones Como la del Real Madrid a la lesión de Courtois O un eventual regreso al Nottingham Forest También se habló de la Bésaudita Pero al final el Al-Hilal se inclinó por Pono El único rumor que se mantiene activo de momento Es el del Fenerbahce Uno de los grandes clubes de Turquía Y quien en el pasado ya había mostrado interés en el costavicense Si finalmente no se da un cambio Navas cumplirá su último año de contrato con el PSG Ya que este finaliza el próximo mes de junio de 2024 Sin embargo El nacional ante esta situación Podrá empezar a negociar con cualquier otro club A partir de enero Y llegaría 100% gratis Cosa importante Y muy a tener en cuenta ¿Para ti te gustaría que se fuera ya del PSG? ¿O te gustaría que se quedara y cumpliera este último año de contrato? Te leo evidentemente en los comentarios Porque si amigo o amiga Tu opinión es muy importante para nosotros Deja un buen like Suscríbete si no lo has hecho aún A Balón de Oro tu canal de fútbol Porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti Suscribirte no te cuesta nada Y haciéndolo a mí Me ayudas un montón Así que muchísimas gracias de antemano Te recuerdo que puedes hacerte miembro del canal Aquí abajo tienes el botón unirme Considéralo Cuesta solo 9 décadas al mes Y es la mejor forma que tienes para apoyarnos Así que gracias de corazón Si terminas tomando esta decisión Y en la descripción de este vídeo Te dejo un enlace hacia nuestro canal secundario Llamado El Poder del Dinero Échale un vistazo No te vas a arrepentir Sé que te va a encantar Y si es así Suscríbete Que es completamente gratis Como siempre de todo corazón Muchísimas gracias por seguirnos